Bienvenidas a todas, yo soy Cintia y en el día de hoy vamos a estar viendo looks y outfits tejidos porque es uno de los preferidos de todas cuando llega esta época. Lo usamos para todo tipo de reuniones, ir al trabajo, asistir al médico, ir a la oficina y un sinfín de ideas y de ocasiones más que podemos estar utilizando estos tejidos que son bárbaros y siguen vigentes años y años y años y siguen saliendo ideas totalmente renovadoras y bueno, acá están muchísimas de las ideas que me encantan y quería compartírtela con muchísimo cariño y amor para que vos también te animes a llevarlos así, de esta manera, tan radiante, tan trendy y bueno, con un sinfín de opciones que quizás, como siempre digo, no nos dábamos cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.